El programa Autoexplórate, implementado por el Instituto Municipal de la Salud, brindó pláticas a más de 3.000 alumnas de secundaria para concientizar sobre la importancia de la autoexploración en el seno. De 45 secundarias públicas con las que cuenta Nuevo Laredo, 33 fueron visitadas por personal de salud municipal, quienes enseñaron a las alumnas la manera correcta para realizar la autoexploración. Para reforzar esta actividad, utilizaron maniquíes de goma para que las adolescentes hicieran la autoexploración y ayudar a detectar tumoraciones en el área de los senos y axilas.